Los retos, los filtros y el ocio han potenciado que algunas aplicaciones se vean beneficiadas a causa del coronavirus, según la firma de análisis AppAni, que vio un crecimiento de hasta 75% en el tiempo que los usuarios están en Snapchat, en comparación con lo que sucedía en marzo de 2019. Principalmente el mercado asiático fue el que más tiempo ha dedicado a este par de aplicaciones, por ejemplo en Corea del Sur, en solo 3 semanas Snapchat fue descargado un 65% más que el año pasado, mientras que en Japón logró un 75% más de descargas y en Singapur 50% más que en el mismo periodo del 2019. En el caso de TikTok, la marca logró ser la aplicación más descargada en el primer trimestre del año alrededor del mundo, superando las aplicaciones propiedad de Facebook, como Instagram, Messenger o Facebook móvil.